Hola, hola soy EscuchamRock y hoy vamos a hablar sobre un libro que me gustó demasiado y quería compartirlo con ustedes. Se trata de La tía Jula y el Escribidor de Mario Vargas Llosa. La tía Jula y el Escribidor nos muestra cómo la sociedad y una familia pueden estar en contra de las decisiones de una persona común y corriente. Esto está reflejado en este libro que es semi-fantástico, semi-realista, biográfico, algo así, de Mario Vargas Llosa. Resulta que la historia central, porque tiene varias historias, trata sobre nuestro protagonista Vargas, que como semi-biográfico es el escritor, que termina sintiendo atracción por su tía política que enviudó hace algunos años. Y pueden imaginarse las consecuencias de esta atracción, que para nada está mal porque ni siquiera es familia suya y ya enviudó, o sea. Pero esto tendrá conflictos con los amigos y personas que lo rodean y con su familia. El libro no es nada más eso, sino de que tiene una pequeña curiosidad. Los capítulos con número impar están basados en la historia de Vargas y la tía Julia. Y los capítulos con número par tratan sobre historias cortas que son autoconcluyentes. Esto quiere decir que son relatos pequeños con una historia, un inicio, desarrollo y final y ya, no tienen nada que ver con el resto del libro. Pero, las historias no tienen nada que ver con el resto del libro, pero están ahí por algo. ¿Qué pasa? Que nuestro tercer personaje o protagonista, como podrás decirlo, está en el título, la tía Julia y el escribidor. El escribidor, llamado Pedro Camacho, es un escritor que escribe radioteatros, que son muy populares en la época de que se basa esta novela. Que en la cual son como lo que hoy podemos ver como telenovelas, pero hechas de manera radial. Guitas, como se le dice aquí en el libro, es un chico de 18 años que trabaja en una radio como reportero o periodista, y que a su vez estudia Derecho en una universidad. En esta radio trabaja Pedro Camacho, y ahí es donde lo conoce, y ahí por eso es que está la conexión con el libro de los radioteatros. Nosotros tenemos el honor de leer los radioteatros que están aquí dentro del libro, no sé si de manera ficticia o de manera real, pero dentro del libro eran o son muy populares. Bien se ve la discriminación entre lo que es los bolivianos, los argentinos y los peruanos. Esto ya se desarrolla en Perú y nos muestra muchos aspectos del mismo país como tal. Este es un libro que no se puede leer así. Este libro hay que leerlo con calma y con pausadamente, algo que es lo que pasa con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este libro me lo prestaron en un encuentro de lectores y duré alrededor de dos meses en leerlo. Pero quería saber si alguno de ustedes lo conocía o si... Quiero destacar que Mario Vargas Llosa es ganador del premio Nobel de la Literatura por todas sus obras o la mayoría de ellas. Este libro le di 5 de 5 estrellas porque de verdad es muy completo. Díganme, ¿se animarían a leerlo? ¿O ya lo leyeron? Los leeré en la caja de los comentarios. Nos vemos. Soy Escuchemos Rock.